¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del germano finés Nico Rosberg porque Nico Rosberg se puso a los mandos del RIMAC C2 Prototype y bueno, como sabemos el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2016 fue a conocer a la gente de la automotriz croata RIMAC Automobili para conocer de primera mano su última gran creación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya se ha visto en más de una ocasión de vida, la vida del germano finés Nico Rosberg fuera de las pistas está siendo de lo más fructífera, al menos si hay que fijarse en su canal de YouTube yo tengo obviamente suscripción a su cuenta de YouTube donde prueba casi una primicia de alguna de las máquinas más impresionantes de la actualidad de hecho, durante los meses recientes está demostrando mucha afinidad por los superdeportivos eléctricos después de probar, ya probó una vez el Porsche Taycan Turbo S o el impresionante prototipo Volkswagen IDR ahora el ex campeón de Fórmula 1 muestra otro vehículo eléctrico de alto calibre de hecho, ya tiene un ejemplar encargado para él y se habla ni más ni menos que del RIMAC C2 bueno, en el video que publica el corredor germano finés en su canal visitó al agente de RIMAC Automobili, una compañía automotriz croata para ponerse a los mandos de una de las máquinas RIMAC C2 Prototype con la que la firma croata sigue completando el desarrollo de este Hypercar totalmente eléctrico que tiene como potencia 1914 caballos y como par máximo tiene 2300 cnm un video, bueno, el video muestra un vistazo a la sección tanto interior como exterior de este prototipo el cual está, cuyo ejemplar se encuentra con un llamativo camuflaje de prototipo desarrollo y aunque no se muestra una on-board propiamente dicha del vehículo al menos por el momento hay una cámara justo detrás de las butacas que revela que sí ha grabado sí se puede ver a Rosberg apurar el modelo por una sinuosa carretera de montaña en la que ya se deja claro que este automóvil es totalmente rápido no en vano este es el C2 este es el este el C2 promete como aceleración de 0 a 100 km por hora solo, tan solo 1,85 segundos y un 0 a 161 km por hora en 4,3 y en apenas 11,8 segundos los 300 km por hora para tener así como para tener así como velocidad punta 412 km por hora sin embargo a pesar de este rendimiento no se va a descuidar su parte más eficiente como eléctrico que tiene como autonomía que tiene como autonomía 550 km WLTP bueno en este 2020 RIMA ya tenía ya tenía ya tenía ya tenía planeado entregar los primeros ejemplares de su nueva máquina sin embargo con la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus se retrasó todo hasta 2021 así que incluso Rosberg que ya muestra como ha personalizado su propio su propio modelo que el cual tendrá que esperar un poco más para poder recibirlo y con esto me despido adiós que me fuera chao